Si quieres cambios, si no quieres que llegue un nuevo tiempo, un nuevo año, tanto en tu vida como el año calendario, tenemos que hacer cambios y ajustes, porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura, porque Él te ofrece perdón, paz y toda felicidad. No sé si conoces la obra famosa de Michelangelo, donde Adán está representado en una mano y en la otra está representado Dios, y hay un dedo más estirado que el otro, el de Adán está con la falange hacia abajo, la última falange está hacia abajo, pero la mano que representa a Dios está totalmente estirado, el dedo índice. ¿Sabes el por qué los dedos de Dios y Adán no se tocan en esta famosa obra de Michelangelo, en el techo de la Capilla Sixtina? Bueno, leyendo un artículo me encontré con esto y quise compartirlo contigo, porque me pareció demasiado interesante. En la obra el dedo de Dios está estirado al máximo, pero el dedo de Adán está con las últimas falanges contraídas. El sentido del arte es explicar que Dios siempre está allí, pero la decisión de buscarlo es del hombre, por eso su dedo está completamente estirado, pero el del hombre no. Si el hombre quiere tocar a Dios, necesitará estirar el dedo, pero no estirar, podrá pasar toda una vida sin buscarlo. La última falange del dedo de Adán, contraída, representa el libre albedrío. Qué interesante, ¿no? Es muy interesante y por eso quise compartirlo contigo en este día, porque nunca será en vano buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ofrece perdón, paz y escúchame bien, toda felicidad. En estos días hablé con alguien que me dijo, ah, un año más de vida, pero las cosas siguen igual en mi vida y no tiene sentido. Y le dije, debes estar alegre porque un año más de vida representa bendición. Me dijo, en mi caso no, estoy muy triste, muy aburrido, mi vida no tiene sentido. Y le dije, ¿sabes cómo puede cambiar esto? Con una decisión tuya. Y la decisión es que si quieres el próximo año para esta época estar bien, diferente a como te sientes hoy, tienes que hacer ajustes ya, cambios inmediatamente. Y eso te lo quiero decir a ti que me escuchas hoy en esta dosis. Si quieres cambios, si no quieres que llegue un nuevo tiempo, un nuevo año, tanto en tu vida como el año calendario, pues tenemos que hacer cambios y ajustes. Si yo no quiero seguir comiéndome ese mismo plato de comida que siempre me como, representado en muchas cosas en nuestra vida, pues debo cambiar lo que estoy haciendo hoy. Todo, hacer ajustes, pero tal vez no puedes cambiar todo de un momento a otro. Pero siempre, como le decía mi amigo, lo importante es buscar a Dios. Fue algo que yo hice. Yo estaba aburrido de mi vida, de cómo venía siempre lo mismo, cómo todo era terrible, espeso, pesado, negativo, en fin. Pero un día tomé una decisión de buscarlo a Él, porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y recuerda, no es en vano buscar a Dios, porque Él te ofrece perdón, paz y toda felicidad. Su palabra dice en la Biblia, mira lo que dice el manual de instrucciones en Isaías 55, 6, 7 y 8. Ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca, arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Qué interesante es tomar esta buena decisión, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra conducta y dejar que Dios fluya, porque habrá un día en que no pueda ser hallado. Permitamos que la gracia de Dios haga un cambio grande en nuestros corazones. Hoy oro por aquellos que todavía no le buscan, para que se arrepientan y sean libres del juicio, libres de todo lo que están viviendo. Y Dios te está invitando a través de esta dosis a buscarle, a prepararte para cosas buenas que vienen para tu vida. Y para su venida, dejemos todo lo que nos distrae, que nos aleja de su presencia y restauremos nuestra relación con Él, que es lo más importante. Busquémoslo con un corazón contricto y humillado, arrepentidos de corazón y Dios hará nuevas cosas en tu vida. Te mando un abrazo y te bendigo y anhelo que Dios toque tu corazón. Acabas de escuchar la dosis diaria, producto que pertenece a Roca Estéreo. La verdadera roca la escribes con K.